Nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querés porque en España lo que sobra la alegría y nos sentimos tan felices al cantar que hasta las penas las volvemos a ver día porque tenemos la grandeza de mostrar ¡Viva el vino y las mujeres y las rosas que calientan nuestro sol! ¡Viva el vino y las mujeres que por algo son creado del Señor! ¡Y vivan los cuatro juntos cardinales de mi patria! ¡Que vivan los cuatro juntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España! ¡Cuántos escuchan los cantos de España! ¡Es imposible suspenderse el corazón porque nos salta la arena y el alma y nos sentimos capitales del amor ¡Y no me importa que vengan los cuatro juntos que todos somos españoles de verdad! ¡Y los que vienen con pedazos a nosotros con un abrazo le entregamos la amistad! ¡Viva el vino y las mujeres y las rosas que calientan nuestro sol! ¡Viva el vino y las mujeres que por algo son creado del Señor! ¡Y vivan los cuatro juntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España!